¡Hola! Volvimos a casita de Instagram de Luz de Amor y hoy inmensa, inmensamente feliz porque estoy con un invitado maravilloso. ¡A Marcelo Consentino! Otra vez está aquí conmigo, así que súmate, únete ya mismo. Voy a invitarlo. ...tiempo a premia y queremos saber todo lo que tiene Marcelo para compartirnos el día de hoy. ¡Hola Marcelo! ¡Hola! ¿Cómo estás Beatriz? Divinamente y feliz de verte de nuevo. ¿Cómo estás tú? Muy feliz. Gracias de nuevo por la invitación. Muy feliz de estar con vos, de poder, como siempre digo, juntarnos almas lindas, que tratamos de generar una charla linda desde el corazón, amena y bueno, agradecido por tu invitación de todo corazón. Muchas gracias. Yo feliz de tenerte de nuevo en nuestra casita de Instagram, que es tu casita. Y hoy con un tema que nos seduce y yo siento que desde el momento que publicamos en nuestro live anterior que íbamos a tener este encuentro, pues hoy se nos da la fecha y obviamente con todas las preguntas y todo el corazón abierto para escucharte la historia de Napoleón Bonaparte. Porque han sido muchas, yo diría, los escritos desde épocas históricas en las que hemos contactado con Napoleón, pero naturalmente viéndolo siempre como ese estratega, ese líder, esa persona que, bueno, que con su pequeña estatura logró grandes cosas. O sea, no era un tema de estatura, sino de un ser completamente grandioso. Tuve la oportunidad la vez pasada que compartimos tú y yo, de, bueno, que me dijiste que lo más cercano que habías tenido también a esta historia había sido a través de los ojos y de los escritos que Gerardo Curio dejó consignado en su libro, o que por lo menos en este momento está en el libro maravilloso sobre la historia de Napoleón. Entonces, creo que hoy mi participación es desde el amor y desde escucharte esta hermosa historia. Sí, no, esto lo hacemos entre los dos. Claro, claro que sí, pero no, lo hacemos los dos, si sentiste libre de preguntar, porque da para que hagamos un día algo lindo, claro que sí. Así es, porque sabemos que fue un hombre justo, un hombre prodigioso, que supo llevar, obviamente, pues su vida y que hoy es un gran legado, pero del cual nos han dicho cosas diferentes a las que vamos a compartir el día de hoy. Y eso es lo más hermoso, podernos quitar el velo y empezar a resonar con otra verdad muy distinta a la que quizás muchos conocemos. Entonces, Marcelo, bienvenido. Y bueno, a los que se están sumando en esta tarde de hoy. Hola a todos. Gracias, gracias, gente bonita. Gracias por estar, muchas gracias. Así que voy a empezar. Muchas gracias y gracias a vos, hermoso, como lo presentaste. Claro que sí, claro que sí, primero y principal, antes que nada, de hablar una palabra de Napoleón. Por supuesto que quiero hacer referencia a dónde comienza la verdadera historia, a dónde podemos conectar con la verdadera historia, que es el libro de mi hermano, mi gran maestro y amigo Gerardo Curio, ¿no? Así es, hermoso. Él fue el que tomó el guante de poder traer para la humanidad la verdadera historia de Napoleón. Este es su primer libro. Ahora Gerardo está, puertas adentro, escribiendo el segundo libro, que va a ser aún más poderoso y más fuerte, ¿sí? Para arrancar la historia de Napoleón, me gustaría contar cómo explicó Gerardo, cuál fue su sensación interna de poder dedicar este tiempo a escribir la historia de este ser, que ha dejado una huella para la humanidad, pero que parte de la humanidad se encargó que esta huella se borrara con una historia no real, ¿no? Como pasa con Napoleón y con muchos seres, ¿no? Patrís que la humanidad los ha corrido de foco para que conozcamos otra realidad o una realidad de él, ¿no? Gerardo, bueno, es un ser que es un gran maestro, es un ser de luz maravilloso. Desde muy niño ha tenido la posibilidad de salir en astral de manera involuntaria. Desde los tres años él se levantaba y se iba en astral sin saber que estaba en astral, ¿no? Pues mirá qué maravilla, él iba a despertar a la mamá y claro, la mamá dormía y él estaba en astral. Así fue como comenzó todo su camino en las escuelas de misterios, en los mundos internos, ¿no? Preparándose desde muy niño. Y llegado ya un momento de muchos años de estudiar al maestro Jesús, que él se dedicó muchos años a dedicar al maestro Jesús, preguntó a sus guías, a sus maestros, quién era la segunda alma que fuera tan conocida como Jesús a nivel mundial, ¿no? Porque él quería seguir estudiando. Y ahí los maestros le indican que la segunda alma, la más conocida después del maestro Jesús, era Napoleón Bonaparte. ¡Wow! Que estudiara, que estudiara el alma de Napoleón Bonaparte. Y ahí es donde Gerardo comienza todo un desarrollo muy profundo, un trabajo muy profundo de salir en astral. Y, bueno, él como tiene grandes capacidades en el astral de tantos años, él tiene también el don de poder viajar en el tiempo. Entonces, él decidió poder viajar en el tiempo y poder ir a la isla de Santa Elena, que fue la isla a donde a Napoleón Bonaparte lo apresan luego de perder la batalla de Waterloo. La famosa batalla de Waterloo, ¿sí? Tan conocida. Que ahí podemos hacer un paréntesis. Esa batalla de Waterloo, ¿por qué la pierde Napoleón? Napoleón, como vos muy bien dijiste, Beatriz, era un gran estratega. Su alma es estratega, ¿sí? Porque Napoleón Bonaparte ha tenido otras vidas también, antes de su vida de Napoleón. ha tenido varias vidas en las que ha sido también personas que han tenido el poder de poder conducir un pueblo. Ha estado con el Maestro Jesús, en los tiempos del Maestro Jesús, siendo un apóstol, con lo cual su alma viene con una preparación realmente muy alta y muy poderosa. Entonces, ¿por qué pierde esa batalla de Waterloo? Bueno, Napoleón hacía un tiempo que había vuelto de Egipto, ¿no? De ese viaje que él decide ir a esa tierra, no a conquistarla, sino a él se dedicaba, y ahí vamos a empezar con las primeras verdades de Napoleón Bonaparte, él se dedicaba a seguir los pasos del Maestro Jesús. Él quería tocar las tierras donde había pisado el Maestro Jesús y había dejado huella. Por eso hace ese viaje tan fuerte a Egipto, donde lleva muchos científicos, donde lleva, o sea, sí iban soldados, pero en realidad fue un viaje encubierto. Él, en ese viaje, deseaba conectar con toda la vida del Maestro Jesús, porque él sabía, era un gran estudioso, él había leído muchos, muchos libros muy fuertes y muy poderosos con la información de Jesús y sabía que Jesús había estado dentro de esa pirámide en la Escuela de Misterios de Egipto y él necesitaba conectar con esa historia. Por eso, Napoleón Bonaparte es uno de los pocos hombres, si no te dijera que fue el único, que pasó una noche entera solo dentro de la pirámide de Keops. Ahí, ¿qué pasó? Voy a dividir esta parte para Noime de Waterloo y después volvemos a la pirámide de Egipto, que es lo que vive de ahí adentro. Cuando Napoleón sale de la pirámide, después contamos qué pasó dentro de la pirámide, pero cuando Napoleón sale de la pirámide de Egipto, termina su gran estudio dentro de Egipto, conecta poderosamente con la Cruz Ankh, esa cruz tan maravillosa que se apoderó de una luz maravillosa para toda la humanidad y que es un símbolo sagrado muy profundo, él se llevó mucha información muy potente para Francia y decidió un poco hacer como un cambio en Francia. Decidió ir a hacer un cambio y transmutarla un poco como si Francia se convertiera en un Egipto. Y tuvo una revelación muy fuerte dentro de esa pirámide, Napoleón, muy fuerte de Atés. Él se recostó en la tumba del faraón y automáticamente lo que sucedió cuando Napoleón se acuesta en esa tumba, se hace un viaje en astral, lo sacan en astral, lo sacan guiado y había alguien que estaba enfrente a él que lo estaba esperando en agradecimiento por toda su labor. Y quien estaba enfrente de Napoleón Bonaparte era nada más y nada menos que el Maestro Jesús. Que Jesús. Ahí es la primera aparición que Napoleón tiene frente a Jesús. donde Jesús le agradece todo el camino que él estaba haciendo, que él estaba siguiendo sus pasos y tiene una charla hermosa, profunda, muy emotiva. Y ahí Jesús le marca muchas cosas. Napoleón tiene posibilidades de conectar con sus vidas pasadas y también ver lo que venía luego de la próxima encarnación. Él pudo ver ahí un poco la historia de su alma para adelante y para atrás. Por eso, cuando él sale de la pirámide, él dice que nunca más va a ser el mismo después de lo que había vivido. Vuelve a Francia, ya no quería pertenecer a ningún grupo, ni a ningún grupo mazónico. Él ya se da cuenta que ya estaba, ya había cumplido. Él ya no quería pertenecer, nunca había querido profundamente, pero tenía obligaciones que cumplir. Entonces va a la masonería y renuncia. Hasta acá llegaba que él comenzaba un nuevo camino y que ella no estaba en condiciones de pertenecer a ningún grupo. Transcurre un tiempo y llega a la batalla de Waterloo. Una batalla que, por supuesto, Napoleón va con sus soldados que eran realmente maravillosos, con su guardia imperial, que no había manera de que perdieran en una batalla, porque realmente eran grandes, grandes luchadores. Pero él sabía que iba una batalla donde el enemigo era muchísimo más grande que él. Entonces él necesitaba apoyos de otros países para poder ir a esta batalla y poder conquistar la batalla. Los países aliados le dijeron que sí, que enviaban tropas. Entonces Napoleón salió con su guardia imperial y cuando llegaron al campo de batalla vieron enfrente lo que era el enemigo. Era increíblemente mayor que ellos, pero él sabía que tenían que llegar las tropas aliadas para ayudar. Bueno, esas tropas nunca llegaron. ¿Por qué no llegaron? Porque Napoleón renunció a la masonería. Claro. Y ese fue el precio que Napoleón tuvo que pagar. ¿Qué pagar? Imagínate. ¡Guau! ¿Qué es esto? Con lo cual él aguantó hasta donde pudo. Él y sus tropas. Claro. Pero llegó un momento que, por supuesto, eran uno a mil. No me acuerdo exactamente el porcentaje, pero era realmente muy grande la diferencia. Hasta que en un momento, bueno, lo vencen. Ahí cuando lo vencen, lo apresan y lo exilian a esta isla de Santa Elena. Esta isla de Santa Elena que está en el medio de la nada, que tiene un clima espantoso, con vientos y ráfagas de vientos permanentes, con mucha humedad. Un lugar, el peor lugar donde lo podían haber mandado a Napoleón, lo mandaron. No solamente eso. Enviaron 11.000 soldados británicos para que lo custodian. Esos soldados estaban al mando del general Hudson Lab, el general británico, que lo envían allá solamente para cuidarlo que Napoleón no se escape de la isla de Santa Elena. Por supuesto que Napoleón no va solo. Napoleón en ese momento era emperador. Napoleón puede ir con su grupo de trabajo con sus manos derechas y así es como Napoleón lo mandan al infierno. Y Napoleón no se siente realmente que ya está, se acabó todo, se siente morir, se siente que ya de ahí no iba a poder salir vivo, que había pagado muy caro el haber abandonado la masonería y que realmente estaba en un lugar inhóspito. pero volvemos a Egipto volvemos a esa charla con el maestro Jesús y el maestro Jesús le dice querido Napoleón en el momento que vos te sientas morir esta alma que te voy a mostrar ahora te va a ayudar y estuvieron siempre juntos ustedes dos y demuestra la figura de un hombre que Napoleón nunca lo olvidó bueno cuando se acomoda en la casa que le dan una casa grande tenía Napoleón comienza a conocer la gente que vivía en la isla y una de las primeras personas con la cual él conecta es con el capellán de la isla el padre Esteban cuando el padre Esteban va a conocer a Napoleón y Napoleón lo ve el padre Esteban se da cuenta que era el hombre que el maestro Jesús le había dicho que cuando él se sintiera morir él lo iba a ayudar wow bueno cuando Gerardo comienza a hacer estos viajes en astral y va hacia la isla de Santa Elena para empezar a darle información con sus ojos del alma él tiene mucha capacidad de ir de viajar pero le pasa algo que nunca le había pasado él cada vez que viajaba y veía una situación él siempre cuenta que lo ve como desde arriba como si fueran un dron como un dron ¿qué pasaba? ¿qué pasaba acá? él llegaba a la isla de Santa Elena y automáticamente se metía dentro de un cuerpo su alma su ser su cuerpo astral se metía dentro de un cuerpo no entendía qué le pasaba entonces en vez de verlo de manera aérea lo veía con sus propios ojos hasta que le pregunta a sus maestros ¿por qué le estaba pasando eso? y le dice porque vos tu cuerpo astral está ingresando a tu cuerpo interior a tu cuerpo anterior al del padre Esteban al del padre ah entraba al del padre Esteban Gerardo en esa encarnación era el padre Esteban no entonces lo veía con sus propios ojos claro y él siendo el padre Esteban charlaba con Napoleón entonces la información que él cuando volvía en astral traía y colocaba en el libro era directamente el padre Esteban charlando con Napoleón Monaparte eso hace tan maravilloso esta historia porque él tiene la posibilidad en todos sus viajes en astral viendo toda la vida de Napoleón y todo lo que va sucediendo dentro de la isla como el padre Esteban el padre Esteban y Napoleón hacen una amistad inquebrantable el padre Esteban era un gran iniciado también no era solamente un cura y no por desmerecer un cura quiero decir era un ser con una iniciación altísima con conciencia que sabía con conciencia con un despertar de la conciencia enorme y sabiendo que al delante de él tenía un alma gigante y que él tenía la tarea de ayudarlo a Napoleón entonces tienen infinidad de charlas se quedan hasta saltas horas de la noche charlando y dialogando y reconociéndose y ahí comienza la historia en el libro de Gerardo ahora que pasaba con Napoleón Napoleón cuando conecta con Esteban revive se da cuenta que se había olvidado este detalle que le había dicho el maestro Jesús cuando lo ve el padre Esteban dijo ok algo va a suceder acá algo va a suceder y ahí es donde empieza a armarse un plan un plan para tratar de que Napoleón lograra escaparse de esa isla vos imaginate Beatriz que 11.000 soldados te estén custodiando las 24 horas era realmente casi imposible que Napoleón pudiera escaparse de esa isla pero Napoleón es un gran estratega y ahí comienza un plan un plan que lo arman entre ellos dos se reconocen de vidas pasadas se dan cuenta que habían estado en muchas vidas juntos y el el amor entre ellos dos los hace muy fuertes y los hace que sean grandes compañeros álmicos y transitar lo que venía muy unidos armando un plan que no podía fallar entonces Cipriani que es el gran amigo de Napoleón Cipriani fue su hermano adoptado porque Napoleón cuando era chico que vivía en la isla de Córcega la mamá lo adopta a Cipriani porque lo abandonan y se lo lleva a vivir a su casa junto con Napoleón y con sus hermanos y hay una particularidad Beatriz importante Cipriani y Napoleón eran muy parecidos físicamente muy parecidos físicamente y era su hermano adoptivo era su hermano adoptivo pero podía pasar tranquilamente como su hermano biológico mechizo porque eran muy parecidos los soldados de Napoleón detectan que hay un plan para matarlo a Napoleón en la isla para matar a Napoleón ¿por qué? porque después de un tiempo de estar en esa isla que era inhabitable el general Hudson Love dice a ver nosotros también estamos acá exiliados nos mandaron a cuidar a Napoleón hasta que él se muera no nos podemos salir de acá ¿qué pasa si adelantamos su muerte? no tenemos a quien cuidar y podemos volver al continente entonces se arma un plan que es ir colocándole en el vino que tomaba Napoleón arsénico ¿sí? claro entonces Napoleón comienza a tomar ese vino pero rápidamente sus soldados y Cipriani detectan que había algo en el vino entonces frenan esa estrategia claro y Cipriani le pide hablar a Napoleón en privado y le dice hermano yo no voy a permitir que a vos te maten vamos a hacer un pacto corso entre vos y yo y Napoleón le dice no sí sí vos tenés que seguir vos tenés una misión muy grande mi misión es cuidarte y yo no te voy a abandonar acá entonces Cipriani saca de su bolsillo una moneda se la da Napoleón se toman de las manos Napoleón coloca la moneda en el piso se toman de las manos giran de posición y la agarra Cipriani y Cipriani le dice ahora yo soy Napoleón y vos sos Cipriani el que comienza a tomar el vino es Cipriani Cipriani y ahí comienza por el parecido por lo que dices el parecido físico claro ¿por qué? porque el arsénico se inmola por el otro se inmola por su hermano el parecido físico aparte de tener parecido físico el arsénico te va comiendo la cara te come la cara con lo cual sería diferencia el arsénico que cuando empieza a hacer efectos comienza a hacer una destrucción en el cuerpo de Cipriani que por supuesto nadie más lo ve a Cipriani pero ahí comienza un plan entre el capellán y Napoleón para que Napoleón comienza a bajar de peso y comienza a deteriorarse porque el general Hudson Lab lo visitaba a Napoleón obviamente de vez en cuando iba y era maravilloso porque Cipriani quería hacerse que era más poderoso que Napoleón y en cada charla que siempre estaba escondido el capellán en la habitación de al lado escuchando Gerardo cuando cuenta eso es maravilloso Napoleón lo daba vuelta como una media no había que pudiera hostigar a Napoleón pero lo dejaba chiquitito como como una pelotita así el Hudson Lab se iba siempre loco pero ¿qué pasó? cuando comienza en este plan Napoleón comienza a tomar unos preparados que hace el capellán y comienza a bajar mucho de peso llega a oídos del general Hudson Lab que Napoleón no estaba bien y él dijo excelente el arsénico está haciendo resultados le está haciendo resultados pero entonces también era una digamos con el capellán Esteban era también un acuerdo de baja tú de peso que se vea que si estás disminuyendo y eso está afectándote o sea el arsénico te está afectando claro era parte la estrategia que tenía claro y Cipriani Cipriani estaba escondido dentro de su casa porque a nadie le interesaba ver a Cipriani el único foco ahí era Napoleón que hacían el resto a nadie le importaba nada si bien obviamente a todos los custodiaban pero Cipriani ya a partir de ese momento quedó escondido dentro de la casa súper cuidado Napoleón estaba siempre con él siempre y el capellán era un gran alquimista con lo cual él sabía que le podía generar el estudio de hierbas con lo cual esas hierbas que le da Napoleón para que ingiera lo hace desmejorar hasta escupía sangre de Napoleón o fíjate lo que fue entonces comienza un deterioro muy grande en Napoleón y General Hudson lo iba a ver y cada vez que iba lo veía cada vez peor peor había bajado mucho muchos kilos hasta que en un momento Napoleón le dice mira vos sabés que estoy enfermo yo te pido algo no sé cuánto me queda yo te pido dejame morir en paz dejame morir en paz yo ya muero y a vos te libero pero no quiero más que me estés mirando con catalejos que hago que no hago yo te pido privacidad quiero morir con una privacidad yo necesito que me plantes tres árboles fuera de mi casa y que me dejes morir en paz General Lab acepta entonces al otro día ponen toda una plantación frente a las ventanas de la casa y ahí el plan se revierte automáticamente la medicación que le preparaba el capellán le da otra que lo recupera Napoleón y ahí comienza el plan cómo escapar yo no quiero contar todo para no espoliar el libro de Gerardo porque si no que lo quiera leer pero vamos a ir vamos a ir contando un poco para que vean lo que fue en la isla de Santa Elena y cómo el capellán lo más importante cómo el capellán va trabajando con Napoleón para que Napoleón desapegara de su vida anterior que Napoleón conectara con su alma con su alma maestra que Napoleón dejara sus sus cargos que tomara su nuevo su nombre original que era Nabulio y que volviera su eje que despertara su conciencia esas charlas fueron muy ricas muy ricas el capellán inclusive acepta un pedido de Napoleón Napoleón le entrega una carta que el capellán tiene que llevar a un lugar esa parte en el libro es muy fuerte no lo voy a contar el capellán vive algo grandioso en ese viaje pedido por Napoleón por el capellán claro que podía entrar y salir de la isla pero ese viaje iniciático para el capellán armado por Napoleón Napoleón vio a un lugar donde el capellán lo estaban esperando unos seres digamos que no son de esta 3D que Napoleón tenía contacto el capellán acepta porque le pide que llevara esta carta pero en realidad la carta era una excusa lo importante es hacia donde iba el capellán el encuentro que iba a tener el encuentro que el capellán iba a tener eso es algo maravilloso y pasa en el medio por eso cuando el capellán vuelve se da cuenta que Napoleón también tenía un conocimiento muy profundo que Napoleón también conectaba con maestros espirituales muy altos y la amistad se hace aún más fuerte entonces otra cosa linda que quiero contar de Napoleón como te conté Beatriz que Napoleón siempre siguió los pasos del maestro Jesús cuando Napoleón decide convertirse en emperador él invita al papa supuestamente para que el papa le colocara la corona de emperador lo proclamara pero fíjate que es lo que sucede hacen realmente una fiesta maravillosa grandísima donde vienen muchas autoridades los más altos militares de muchos países porque era algo muy grande que iba a pasar la proclamación de Napoleón en buena parte como pasar de ser general a emperador en el momento que se inicia la ceremonia y en el preciso momento donde se levanta el papa y toma la corona para colocársela a Napoleón en la cabeza Napoleón está arrodillado Napoleón se levanta le saca la corona al papa de la mano y se autoproclama emperador ahora te voy a explicar por qué al lado de él estaba Josefina su esposa le pide que se arrodille y Napoleón la proclama emperatriz a Josefina ¿por qué hace esto? porque él no estaba de acuerdo con la iglesia entonces burla a la iglesia delante del mundo ¿para qué se proclama emperador? siendo emperador no había ninguna puerta que no se pudiera abrir decide viajar a Roma y va al Vaticano cuando llega al Vaticano de sorpresa baja a los sótanos del Vaticano y ordena abrir todas las puertas que estaban cerradas ahí se arma un revuelo una locura porque hay gente que le siente miedo de Napoleón porque va con sus soldados y hay gente que le era fiel al papa y que no quería abrir puertas se arma todo un juego de ajedrez ahí adentro ¿no? claro se logran abrir muchas puertas y Napoleón en persona entraba cada una de esas puertas y comienza a recolectar papiros escritos que estaban guardados a punto de quemarse muchos escritos de puño letra del maestro Jesús contando la verdad Napoleón hace un gran rescate dentro del Vaticano y esa esa misión que lleva a cabo Napoleón la pudo hacer solo solo siendo emperador esos papiros eso te iba a preguntar ¿eso dónde está? Napoleón los entregó y no están en este plano ¿no? no están muy resguardados ¿sí? por los grandes maestros él pudo rescatarlos no están en este plano están custodiados y que sabemos que falta poco para que esa información se vea a la luz parte de esa información es la que Gerardo está haciendo la como la digamos recibiendo y ahora en vez de estar sentado frente a Napoleón todas las noches aunque Napoleón lo acompaña está sentado frente al maestro Jesús que es quien le da la información para que vuelque en su segundo libro no entonces esto también es importante contarlo porque la humanidad no cuenta esto que hizo Napoleón ¿sí? no entonces Napoleón iba a todos los lugares donde el maestro Jesús estaba quería pisar las huellas del maestro Jesús era un gran estudioso fue siempre un gran estudioso del maestro Jesús y él sabía que lo que contaba la Biblia no era verdad él iba por la verdad él iba por la verdad de la historia del maestro Jesús por eso lo amaba tanto y sentía tanto respeto y amor por este maestro imagínate lo que fue para él que se le presentara adentro de esa pirámide y poder tener ese diálogo él no lo olvidó nunca más en su vida y fue la experiencia más hermosa que Napoleón vivió poder tener al ser que él tanto admiraba que más admiraba desde niño frente a frente y que el maestro Jesús le diera las gracias por su misión por su misión por lo que había hecho ve yo quiero para volver en el tiempo porque pues aquí nos están escribiendo obviamente quiero poner en contexto cuando pasa lo de la pirámide de Keops ahí es cuando el maestro Jesús se presenta ante Napoleón y obviamente agradece y pues la visión que estaba teniendo ese es un evento después de ese evento es cuando él elige renunciar a la masonería cuando elige renunciar a la masonería viene la otra historia que nos compartes que es cuando está en la isla de Santa Elena se hace amigo del padre Esteban y es cuando empieza todo este proceso con Cipriano con Cipriani y el padre Esteban ¿verdad? es decir ahí empieza él como a bueno digamos dentro de ese contexto a darse cuenta que tiene que buscar otra estrategia para poder salir de la isla de Santa Elena hasta ahí quiero dejar un momentito viene otro evento que nos cuentas aquí y es que Gerardo quien es el autor del libro que además lo quiero repetir porque me están preguntando el libro se llama Napoleón Bonaparte el secreto mayor guardado de Gerardo Curio Gerardo Gerardo en sus viajes astrales que venía haciendo desde muy pequeño en sus viajes astrales contacta con Jesús pero aparte de eso en otra vida que se le revela Gerardo entra en el astral pero ya no en el astral sino en el cuerpo físico del padre Esteban por lo tanto otra vida de Gerardo fue la del padre Esteban por eso la historia que nos estás narrando porque me estaban preguntando que cuál es la fuente la fuente lo que estás compartiendo es el mismo Gerardo en otra vida que fue el padre Esteban y en ese viaje astral conversa con Napoleón y los escritos del libro de Napoleón el secreto mayor guardado son esas digamos canalizaciones que él tiene o esa información que él tiene de primera mano digámoslo así exacto si no es una canalización o sea es un viaje es un viaje astral a través del viaje astral en el tiempo es información directa de esa vida de ese momento de él junto a Napoleón y es maravilloso escucharlo ahora porque él cuando comienza a contarte se emociona mucho porque recuerda siempre esas charlas con Napoleón con Napoleón lo que él trae es eso él va a buscar esas charlas y esa vida que fue en definitiva también la de él porque lo más bonito que pasa en el libro de Napoleón no solamente aquí se cuenta la historia de Napoleón sino se cuenta la historia de una amistad que es de Napoleón y el padre Teo y el padre ahí tengo me queda una pregunta porque creo que hice una buena unión de puntos así maravilloso entendiendo cuando mencionas lo de los manuscritos porque aquí nos están preguntando claro se resguardan esos manuscritos que obviamente sabemos que están en un lugar diferente no en esta 3D esos manuscritos cuando solo para que para que me compartas por tema de línea del tiempo es cuando Napoleón se vuelve emperador que es cuando va a la santa y pide al papa su presencia y obviamente también pone de emperatriz a Josefina claro ese evento en esta línea del tiempo es cuéntanos entre los antes de Waterloo antes antes de Waterloo sucede lo que ha quedado ok y Napoleón hizo muchísimos viajes o sea lo más fuerte fue esto del Vaticano pero él en un montón de viajes que hacía él iba recolectando cosas del maestro Jesús él tenía mucha documentación que iba nada por contactos que tenía siempre estuvo rodeado de maestros ascendidos que estaban ahí al lado de él por ejemplo uno en aquel momento fue el conde de Saint Germain ay divino el maestro Saint Germain en ese momento estaba encarnado y era el conde de Saint Germain y era íntimo de Napoleón claro entonces el conde de Saint Germain no es que estaba de inconsciente él sabía que estaba ahí acompañado de Napoleón entonces él tenía él tenía muchos maestros que lo rodeaban físicos y no físicos él tenía asistencia porque la misión de Napoleón era una misión muy grande por eso la humanidad lo que tildaba lo tildó de conquistador de un loco que se ponía el gorro al revés o que vivía con su mano aquí puesta en la panza ¿no? sin entender para qué la mano en la panza de Napoleón Napoleón tenía sufrida de fuertes dolores de estómago de niño y lo único que lo calmaba era apretarse el estómago la boca del estómago entonces él tenía esa costumbre de tener su mano puesta adentro se apretaba la boca del estómago para que bajara el dolor ¿sí? imagínate entonces por eso se se encargaron de ensuciarlo como también al maestro Jesús como también a un montón de personalidades que trabajaron en pos de la humanidad ¿para qué? para que a nosotros nos llegara la información corrida modificada y que no nos iba para despertar hoy podemos tener un ejemplo la vida de Napoleón conectar conectar con la historia conectar con el libro de Gerardo y ahí hago una pausa el que tenga ganas de seguir a Gerardo es Gerardo guión bajo curio o si no directamente me hacen un clic arriba donde dice Beatriz ahí estoy yo y automáticamente conectan conmigo y yo les paso ahí igualmente Beatriz quien sabe lo escribo abajo y te lo voy a escribir Gerardo guión bajo curio aquí lo tengo y el que quiera el libro de Napoleón directamente conecta con él o conecta conmigo y yo les paso el contacto de Gerardo si bien Gerardo no está este año digamos haciendo videos y demás pero si está está con los libros y también si no está en Amazon el libro igual que el mío detrás del espejo está en Amazon lo mismo si quieren directamente yo les paso el link digamos el libro está disponible y yo les les sugiero con todo mi amor que tanto como detrás del espejo que es una herramienta para despertar el libro de Napoleón es otra gran herramienta para despertar porque podemos ver la historia de un hombre por las distintas facetas que pasa de su vida y como intenta lograr morir quitar sus capas hacerse liviano y renacer en un ser que comienza a transitar un camino del despertar porque es nada más y nada más que esto el camino de Napoleón es el camino que estamos haciendo nosotros este camino de desapegar este camino de trabajar con nuestro ego que a veces nos cuesta y queda tarea este camino de soltar aquella información obsoleta y tomar el contenido de luz este camino de seguir los pasos del maestro Jesús como nuestro guía Napoleón hizo lo mismo eso te iba a preguntar me quedan dos preguntas que me haces me surgen cuando te escucho me acuerdo y recuerdo muy bien en nuestro live cuando hablamos de obviamente de ese momento tan revelador que tuviste tú al saber que eras un apóstol de Jesús para quienes no nos escucharon en ese evento en ese momento en que tú y yo compartimos pues fue hermoso poder a través de ti saber que tú habías sido su apóstol te pregunto ¿fue Gerardo quizás apóstol como tú de Jesús? fue también y tú conociste en ese encuentro con Gerardo ¿reconociste ese apostolado que tuvieron durante el tiempo en la vida de Jesús? cuéntanos de esa parte es ir a reconocimiento de las almas estas hermoso las almas se encuentran antes que los cuerpos y nuestro encuentro con Gerardo fue sincrónico a la vuelta de mi casa viviendo a 50 kilómetros de distancia las sincronías y nuestras almas armaron un plan para encontrarnos a media cuadra de mi casa y cuando yo lo vi a Gerardo cuando él me vio en realidad él puso una cara como yo no recuerdo no tengo la capacidad de recordar él sí y automáticamente cuando me vio me reconoció de vidas me dio un abrazo porque no me lo voy a olvidar en mi vida su emoción no me lo voy a olvidar en mi vida esto fue hace 15 años y desde que nos reencontramos no nos separamos nunca más nunca por eso cuando esa mañana sonó el teléfono y me dijo felicitaciones editor yo le dije editor vamos a escribir un libro un libro sí llegó la hora de contar la verdad de un hombre que dio su vida por el maestro Jesús ¿quién? vamos a contar la verdadera historia de Napoleón Bonaparte pero antes que eso yo me juntaba con él y charlábamos y él me decía sí porque un día Napoleón me dijo tal cosa y otro día Napoleón yo lo escuchaba y no le preguntaba pero ¿cómo me habla de Napoleón así? ¿qué le quiere decir? ¿cómo con esto? claro como si yo te dijera ayer con mi hijo estuvimos charlando ¿viste? ¿qué le pasa a este hombre? claro pero me lo hacía con cierta con tanta naturalidad y bueno ese día que me llamó yo lo acompañé desde el día uno escribiendo el libro él bajaba la información le iba tipeando yo le iba dando forma la tapa fue un diseño que yo recibí que yo lo armé porque inclusive muestran o no la foto esta la foto esta de Napoleón está llegando a una pirámide que no es la de Egipto como podrán apreciar esa foto es una foto que armé yo sí tiene que ver con parte de la historia del libro y bueno todo lo que es el diseño todo el diseño del libro tuve el honor de poder hacerlo yo y todo lo que es la parte de la corrección también imagínate que yo estaba trabajando me acuerdo me sonaba el teléfono Gerardo en aquel momento estaba trabajando él es arquitecto estaban construyendo un shopping y me llamaba por no sé nueve de la mañana ¿no? hola Marcel sí yo escuchaba atrás que estaban no sé estaban rompiendo anotá anotá tenés para anotar sí anotá barco la meduce decía anotá eso por favor no me quiero olvidar y tú yo anotaba barco la meduce iba a la computadora ponía barco la meduce y ponía el barco la meduce fue fue el barco que perteneció a Hipólito Gullar el corsario argentino claro él de repente estaba trabajando y su cuerpo se le salía en la estral y se iba y buscó no Gerard ¿qué es esto Gerard? entonces así fue armando bueno el barco la meduce tiene que ver con la historia y así fueron un montón un montón de veces de conectar de pasarme palabras nombres fechas y yo iba juntando después yo se lo pasaba a él él iba dando la forma y fue acompañarlo hermoso tengo el honor de tener el primer libro de Napoleón el borrador de Napoleón que él me lo regaló con mucho amor tengo varios ejemplares que él me fue regalando pero ese libro fue fue como el primer la joya en bruto de su primer libro entregado por la imprenta y cada vez que me he conectado y que he leído el libro despierta en mí una maravilla de un conocimiento olvidado del amor del amor de las almas del trabajo del trabajo de las almas en conjunto cuando las almas deciden volver y trabajar en conjunto para cumplir una misión esa es la historia de nada más y nada menos que de Napoleón de Napoleón haberlo pactado antes volver juntos otra vida más después de muchas que estuvieron juntos pero esta vez volver para una aventura maravillosa y encontrarse en ese momento la isla de Santa Elena no antes porque ahí se conectaron cada uno hasta ahí tuvo su vida entonces Gerardo también va a dedicar parte de la historia del libro en este segundo hay una parte y creo que en el tercero va a ser con más profundidad donde va a contar la historia del padre Esteban que es muy rica la historia hermosa claro ahí te tengo dos preguntas que me parece tengo muchas pero voy a empezar por estas dos cuando tú cuando Gerardo llega a tu vida a ti dentro de tus viajes astrales dentro de esta información también que te va contactando ¿no te habían hablado de Gerardo en el momento en que tú empezaste a contactar con Maestro Jesús? yo no tengo la capacidad de salir en abstracto ya no puedo no me sale sé la técnica perfectamente lo podría explicar perfectamente la técnica porque Gerardo me la explicó unas 160 millones de veces divino la única vez que estuve así que salí en astral consciente porque en astral salimos todos sí de acuerdo el chiste está en salir consciente darnos cuenta que fue en plena pandemia fue en plena pandemia esto es muy gracioso lo que me pasó está hablando con Gerardo y me dice bueno dale Marcel dale practica tenés que hacer 30 noches aunque no te salga bueno no sé iba por la noche 3, 4, 5 ya no me acuerdo entonces me acuesto relajo mi cuerpo uno tiene que comenzar a relajar el cuerpo relajarlo empezar a relajarlo y cómo es esto el proceso el proceso es cuando vos sentís que comenzás a quedarte dormido ese momento que estás entre despierto y dormido te tenés que levantar de la cama literalmente te tenés que levantar te levantás de la cama no mirás para atrás vas hasta la puerta de tu habitación y recién ahí girás si cuando girás no hay nada en la cama es porque no lograste esa línea astral si cuando vos girás te ves durmiendo es porque lograste esa línea astral otras comprobaciones es poder estirarte en dedo poder dar un salto y quedar elevado tener el reloj taparlo y decir qué hora es esas también son otras comprobaciones bueno esa noche ¿qué hiciste? lo estaba intentando hacer comienzo a relajarme profundo me pasa siempre que me gana el sueño y me quedo dormido por eso me cuesta mucho salir en astral pero esa noche traté de poner toda mi conciencia en poder salir en astral en un momento abro los ojos para incorporarme y en ese momento cuando giro así mi cabeza al lado de mi cama había un maestro con tuña blanca Beatriz me acuerdo me acuerdo que era pelado pelado tenía pelo acá nada más así de baja estatura que me mira así sonriendo y me tiende su mano para que yo me agarre la mano de él que me levantara pues claro yo miro eso al lado de mi cama ¿qué hiciste? en un susto agarré la sábana ay no te creo no y me tapé obviamente y así cuando volví ya está había desconectado ya no está esa fue la única vez que estuve súper cerquita ahora a ver por eso yo lo quiero esto es importante poder hacer una diferencia una cosa es aprender a salir en astral en conciencia sí otra cosa es en astral salimos todos señores se les puede llamar sueños vívidos exactamente porque yo tengo muchas experiencias que recuerdo súper fuertes de sueños vívidos con olores con fragancias con aromas con colores me he encontrado con seres muy especiales en muchísimos momentos me he encontrado con maestros me he encontrado con la star geran que me llevó a su nave he estado en varias naves un montón de veces he tenido realmente experiencias en estos 15 años por lo menos muy fuertes en el astral ¿sí? ahora no salgo en conciencia hasta ahora no lo pude lograr no pasa absolutamente nada es mentira lo que dicen que no se puede sí, no no pasa absolutamente nada no se corre peligro lo único que uno tiene que hacer si logras salir en astral automáticamente invocar a su maestro ok cuando vos cuando vos invocas a tu maestro tu maestro está automáticamente al lado tuyo está contigo estás protegido entonces si vos logras en el astral decís invoco a mi maestro automáticamente está al lado tuyo para abierte ¿sí? y también lo importante salir en astral es tener una conciencia a dónde quiero ir qué quiero hacer ¿sí? o sea primero aprender a manejar el cuerpo astral que Gerardo dice que está lindo al principio porque lo primero que hacen todos es aprender es volar salís a volar tu cuerpo vuela después recorrer el planeta volando entonces dice que es la experiencia más bonita primero recorrer tu casa no salir de tu casa caminar dentro de tu casa luego salir a la calle caminar por tu vereda ¿sí? todo en astral se puede hacer perfectamente y ahí dar un salto y quedarte elevado y decir bueno a ver quiero ver mi vereda desde arriba ahora voy a elevar un poco más a ver quiero ver 10 manzanas desde arriba y voy a elevar un poco más quiero ver el barrio desde arriba y ahí a poquito comienzas a manejar el cuerpo astral pero no pasa absolutamente nada ¿y por qué si tuviste que la experiencia era buena o sea que te gustó que lo sentiste que lo pudiste hacer ¿por qué no volviste a intentarlo? ¿por qué no volviste a contactar con esa forma también de hacerlo? lo intenté no me salió por eso digo que hay gente que le sale muy fácil hay gente que la primera vez que lo hace sale después hay muchas veces y la verdad que es una parte esa que es la que debo trabajar es uno tiene que ir a acostarse con una buena energía para no dormirte y tiene también que ver con mis tareas diarias yo tengo mucha labor muchas tareas desde muy temprano realmente me pasa que muchas veces me acuesto muy cansado entonces lo intento hacer muchas veces hasta ahora me gana el sueño te quedas profundo me quedo dormido claro ese paso del que te quedas dormido y estás despierto que es ahí donde tenés que levantar me gana el sueño sé que hay muchas personas que le pasa lo mismo pero bueno quizás que tampoco tenga que salir a estar en conciencia yo sí se me queda claro que todo lo que me viene para mí es por las sincronías todo me viene a mí por las sincronías todo 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 son las sincronías y bueno también sí que me permitieran recordar algunos sueños que son realmente muy profundos muy fuertes el último sueño maravilloso que tuve yo estaba en la calle había mucha gente que estábamos mirando el cielo esto fue hace más o menos unos dos meses tres meses estábamos mirando el cielo y el cielo estaba muy nublado y de repente veíamos como que de una nube muy oscura salía una luz una luz atravesaba y todos veíamos que era una nave esa nave atravesaba la nube gorda negra y era una nave blanca chiquita blanca 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 y la nave comienza a descender éramos muchas personas paradas en la calle y yo comienzo a sentir que la nave venía hacia mí cuestión que la nave baja 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 quedará unos 6 metros de altura ponele baja y de la nave salen dos brazos que se extienden y veo que un brazo viene directo hacia mí y toda la gente me empieza a mirar yo observaba a la gente no decía nada y otro brazo va cerca de otro hombre que estaba no sé como a unos 10 metros 15 metros míos cuando ese brazo llega antes de agarrarme me piden permiso para poder agarrarme yo le digo que sí entonces el brazo se abre me agarran y me suben cuando me suben la nave me dejan como agarrado del borde de la nave yo me termino trepando la nave y veo que al otro muchacho que no sé quién es también pasa lo mismo cuando entro a la nave veo que era un laboratorio había unas camillas y así adelante mío había parado todos maestros que eran todos urmas felinoides había pumas tigres leones y quien me habla es un un urmach que era una puma pero mujer y me dice hola Marcelo ¿cómo estás? gracias por por aceptar nuestra invitación queremos hacer tu ofrecimiento y bueno no gracias a ustedes le digo por traerme acá le digo estoy realmente sorprendido me dice Marcelo mira en esta nave está tu cuerpo cuerpo urmas criogenizado tu verdadero cuerpo está acá mi cuerpo urmas es un león de 7 metros ese es mi cuerpo urmas estaba en esa nave te queremos hacer un ofrecimiento si vos querés pasamos tu avatar ahora a tu cuerpo urmas dejás este cuerpo de Marcelo y volvés a tomar tu cuerpo urmas está en tu decisión yo me acuerdo que pensé así y les dije no les agradezco todavía no porque si yo bajara con mi cuerpo urmas la gente no me conocería yo tengo una misión de ayudar a la humanidad a despertar y conocen a Marcelo ahora claro si yo bajara como león ahora la gente no dudaría de mí me reconocería más adelante les dije yo pero siento que por el momento les agradezco pero no prefiero continuar con este cuerpo y bueno y ahí me desperté y recuerdo que al otro día lo llamé a Gerardo y le conté le digo mira soñé esto y me dice Marcelo es maravilloso lo que contestaste ese fue un viaje astral no lo hiciste consciente pero es un viaje astral que te permitieron recordar y qué lindo que dijiste que no todavía no que permitiste que no era el tiempo que tenías que seguir con este cuerpo en misión porque la humanidad comienza a conocerte como un faro de luz con este cuerpo claro bueno eso fue una de las tantas hermosas experiencias hermoso y mira que nos están preguntando dos cosas me hicieron una pregunta antes que no sé no conozco nos decían de no sé si tú sabes de Gesara y no tiene nada que ver eso yo lo leí no tiene que o sea a ver no tiene nada que ver con esto que estamos hablando Gesara es un plan de la nueva economía de la humanidad y yo no tengo el conocimiento sí sé que es Gesara Nesara que es el nuevo plan de la economía de la humanidad sí pero digamos no tengo conocimiento yo hay gente que tiene información sobre eso y tampoco tiene absolutamente nada que ver con esto que estamos hablando hoy lo dejo ahí ahí están poniendo algo que sí mira para me echarnos que están poniendo que es Urma Urma la raza Urma la raza Urma es una raza una de las tantísimas razas extraterrestres porque hay cientos de miles que son felinoides ¿sí? distintos tipos de felinos como nombre leones, tigres, puma lo que ustedes piensen son los Urma son seres muy nobles están desde hace miles y miles y miles y miles y miles de años como todas las razas ¿sí? podemos hablar de los pleyadianos o sea es una raza extraterrestre y casi siempre trabajan en pos de ayudar a la humanidad a despertar son seres crísticos son seres crísticos los Urma entonces mi esencia es Urma ¿sí? mi esencia es el hoy no soy Urma queda claro hoy soy Marcelo hoy soy este el que estoy aquí ahora hay las almas guardan sus cuerpos vieron como en la película Avatar están los cuerpos guardados bueno así se creogenizan los cuerpos entonces es exactamente Avatar es eso vos fíjate que la raza de los Avatar son Urma son Urma tal cual son felinoides son felinoides esa raza existe y es verdad con una canalización claro hermoso me acabas de recordar algo que te voy a mandar después por tu chat y es una canalización que me hicieron a mí hace poco Brenda y Enrique son dos seres maravillosos que conectan con conciencias maravillosas y en una de las canalizaciones llegó un maestro pero ves soy yo en ese felino te lo tengo que mostrar que hermoso porque quien hizo la canalización para mí hizo un dibujo entonces lástima no poderlo mostrar ahora pero hizo un dibujo de mi rostro te lo voy a pasar y estoy siendo ese maestro Urma con una capa roja vino tinto entonces mira que lindo como todo se empieza a tejer mira que hermoso lo que me decís hay un ser maravilloso que hace como dos años cuando yo recién comencé con el libro y este camino me reconoció como Urma y me hizo un dibujo a lápiz dibujo maravilloso donde la mitad de mi cara es Marcelo y la otra mitad es un Urma mañana lo voy a subir en una historia para que tenga ganas de verlo es hermoso porque me dio mucha emoción yo no había hablado con esta persona pero ella pudo ver mi esencia álmica y eso se dibujó dividiendo este avatar y el otro avatar que hermoso que hermoso pues mira Marcelo yo por mí me quedo conversando contigo pero horas enteras porque me encanta escucharte me encanta recibir la información de una forma tan sidedigna o sea sintiendo en mi corazón que todo lo que nos compartes es como dicen está sustentado ya no hay engaños ya nos podemos quitar velos y es una forma amorosa de poder dar la información de lo que fue no solamente tu conexión con Maestro Jesús ahora lo que está haciendo la conexión de Gerardo Curio que obviamente está recibiendo toda esta información su primer libro muestra esa conexión con Maestro Jesús y esa gratitud del Maestro Jesús para con él habiendo sido también pues un apóstol como tú de él aquí preguntaba alguien espérate entre líneas dame un momento me preguntaban que si tú habías sido con Gerardo de los doce apóstoles digamos que conocemos desde esta pues desde la religión católica que nosotros profesamos o cuál era esa conexión desde el Maestro Jesús como apóstol nuestras almas pertenecieron al grupo del Maestro Jesús no eran solo doce los apóstoles exactamente eso lo hablamos la vez pasada era un grupo era un grupo de almas que siempre encarnaba juntos porque los grupos de almas encarnan juntos entonces era un grupo mucho más grande que doce y había muchas mujeres también como María Magdalena no solamente María Magdalena había muchas mujeres muchas de las Marías las Martas que eran un montón eran todos apóstoles del Maestro era un grupo muy grande nosotros pertenecíamos a ese grupo nuestra alma en ese momento transitó esa experiencia y también hicieron una pregunta de Napoleón hoy que está encarnado sí, está encarnado Napoleón y está en América sí, sí, sí está en misión ay qué lindo y eso lo podremos revelar en el libro de Gerardo en su segundo libro no está revelado no está revelado no lo sé si se revelará pero sí está en misión lo importante es que estas almas que son familia familia de alma crística están en misión todas porque en este momento están todas encarnadas la mayoría o sea hay almas grandes que sí que hay maestros que están arriba los grandes maestros están arriba pero muchos del grupo de trabajo podemos decir de esa manera el grupo de trabajo del Maestro Jesús está trabajando están todos están todos acá porque es el momento que el planeta está trascendiendo el salto cuántico hacia la humanidad entonces están todos acá encarnados así es y todos van despertando conciencia y todos se van religando parte de mi misión parte de mi misión porque mi alma lo que sabe es religar y encontrar almas parte de mi misión es encontrar ese grupo de almas muchos ya las encontré pero faltan por encontrar sí entonces las sincronías me van llevando para que ese grupito tan hermoso de almas se vayan reencontrando se vayan reconociendo yo quien sabe encuentro un alma después encuentro otro alma las presento y ya están y ya se encuentran entonces voy siendo puente puente para que las almas es que mi alma mi alma siempre supo manejar grupos y encontrar grupos de almas para para distintos momentos de la historia de la humanidad en muchas encarnaciones mi alma lo que hizo fue religar grupos exactamente y siempre en realidad eran los mismos así es y así lo estás haciendo mira que así lo revelaste cuando se te reveló el escudo de la comunidad del pues obviamente del Grial y esa forma como tú hablas y como ves todas las lucecitas que se están uniendo y uniendo es hermoso porque es la forma en que nos damos cuenta que estamos todos en esa unión haciendo lo que para mí es ese tejido de luz en este momento en como bien lo dices tú que más necesitamos este salto cuántico esta ascensión a algo diferente a lo que hemos vivido y a esa a veces pues es decirlo a esos engaños de los cuales hemos estado pues quizás profesando en algún momento de la vida pero es tiempo ya de pues de que sacudamos esa verdad que es lo que has hecho tú lo que ha hecho Gerardo lo que han hecho muchas almas que estamos dando estos espacios para hablar desde la verdad humildemente desde esa verdad aquí me preguntan porque yo creo que dejaste ese dejaste como se dice el despertar muchos están preguntando cuál es la técnica para poder estar en ese viaje astral hablaste de una técnica que te había compartido Gerardo alguien que leyó el libro mencionó que en el libro Napoleón Bonaparte y el secreto mayor guardado Gerardo expone muy bien el tema no sé si es así para que tú nos confirmes o cómo podemos guiarlos el libro de Napoleón a quienes tengan ganas de conectar yo les recomiendo que hagan varias lecturas porque es muy profundo hay mucha información más allá de la historia de Napoleón más allá de la historia del capellán aparecen los maestros dan mensajes muy profundos hay toda una información se habla con una adultez espiritual exquisita por eso digo que este libro no alcanza con una sola lectura hay que leerlo varias veces hay que ir hacia lo profundo del conocimiento y desde ahí conectar con una información que va para el despertar a ver yo no soy especialista porque hablo de lo que me enseñaron y yo no lo pude lograr pero puedo sí y Gerardo lo que siempre explica es la importancia de sostener la energía del cuerpo vital desde que nos levantamos hasta que nos acostamos no tener subidones y bajones con esa energía tiene que ver mucho con lo que pienso con lo que siento con lo que digo con mi accionar con mi alimentación con mi cuidado energético con mi picabilidad con estar centrado y cómo ir dosificando esa energía para que cuando yo llegue a la noche tenga la misma energía que cuando me levanté eso sería el primer paso poder llegar con una buena energía antes de acostarnos tener una alimentación que sea rica y que me permita que mi cuerpo esté funcionando con una máquina perfecta que yo me voy a acostar sintiendo que mi cuerpo está preparado para hacer ese trabajo entonces una vez que uno bueno uno comienza a hacer toda esta etapa y uno comienza a decir bueno voy a comenzar a trabajar en aprender a salir en el astral es acostarse literalmente acostarse cerrar los ojos y comenzar a sentir la relajación del cuerpo uno puede tener también alguna o algún indicio de donde le gustaría ir en el astral también uno puede antes un ejemplo ahí me gustaría un ejemplo doy me gustaría poder ir a las pirámides poder estar frente a las pirámides en el astral entonces yo Marcelo se acuesta me quedo con esa visión de las pirámides y comienzo a trabajar con la respiración y a sentir que el cuerpo se me va relajando voy tratando de hacer foco en esas pirámides y me voy relajando voy respirando y en un momento en ese momento preciso porque es un punto exacto en el que siento yo que mi cuerpo comienza a adormecerse y estoy despierto es un segundo en ese preciso momento me tengo que levantar como lo expliqué antes ahí me levanto literalmente me siento a la cama así es la búsqueda y como expliqué antes me siento me levanto me voy hasta la habitación toda esa parte pero el momento exacto es cuando yo siento que estoy entre dormido y despierto que ya me doy cuenta que mi cuerpo está como como medio un flancito que me voy quedando y ahí me levanto entonces eso es un ejercicio como Gerardo dice él siempre propone hacerlo 30 noches todas las noches intentarlo y bueno cuando uno hace eso que si uno realmente se da cuenta que está en el astral convoca a mi maestro entonces el maestro se va a poner a tu lado y ahí vas a poder conectar con tu maestro y ahí podrás ver también el que puede sugerirte pues cada uno tiene su experiencia en el astral va a depender de tu alma cuán preparada esté si tu alma lo hizo desde siempre yo sé que mi alma lo hacía no es que mi alma lo hacía yo sé que mi alma lo sabe hacer de acuerdo porque mi alma también ha pasado dentro de la escuela de misterios de Egipto y una de las cosas que te enseñaban dentro de la escuela de misterios de Egipto es al del astral al del astral exacto pues mira que lindo porque ahí lo estás compartiendo no lo has vivido o evidenciado permanentemente por lo que dices que a veces te acuestas tan cansado como nos acostamos todos después de un día de trabajo un día de actividades de esta matrix que a veces nos pone bien agotados pero mira que Mercedes menciona y dice nos comparte y dice que Gerardo lo dice en uno de sus videos que está en Youtube entonces que lindo que complementemos lo que tú estás compartiendo porque Susana Mercedes es una gran amiga hola hola Meche bonita ¿cómo estás? gracias y si a ver tanto en el Instagram de Gerardo o si van a Youtube y buscan Gerardo Curio Gerardo tiene subido muchas exacto mucha información yo siempre digo yo transmito un poco la enseñanza de él ahora ustedes quieren ir a buscar la verdadera información de lo que es Salida Nastral Gerardo no Marcelo yo yo a ver lo de Napoleón yo tomé el guante este año de poder seguir hablando de Napoleón obviamente con autorización de Gerardo porque él no está en este año entonces yo tomé de las manos ambos libros yo siempre digo detrás del espejo y Napoleón son hermanitos son hermanitos y por eso también me gusta poder hablar de Napoleón porque bueno porque conozco también su historia porque participé desde el momento uno porque he tenido charlas preciosas con mi querido amigo desde el primer momento porque soy un fanático lector del libro de Napoleón porque porque tengo mucho amor por Napoleón por su alma por su alma hermana y porque siento que que también en mi misión es no solamente llevar detrás del espejo como una herramienta de trabajo sino hoy también mi misión es llevar el libro de Napoleón para que la gente pueda conectar y pueda despertar conciencia mi misión es ser un faro de luz yo siempre digo mi misión es tratar de ser un faro de luz y poder iluminar y ayudar a iluminar el camino de las almas que quieran despertar y que mi corazón se expanda en amor para poder acompañar a cada una de las almas que llegan desde el amor desde el cuidado desde el silencio y sobre todas las cosas desde el acompañar el camino entonces siento que el libro de Napoleón es una herramienta que está acá que se trajo acá que se cuenta la verdad de este ser que su alma ha podido estar en tantos lugares tan bellos y que en esa vida él tuvo que trabajar mucho con muchas cosas se lo quedó con su ego porque imaginémonos que él ha sido el dueño del mundo en algún momento por su ego y demás y él tuvo que despojarse de todo para poder volver a ser nabulio ese chiquito nacido en la isla de Córcega y que su hermano Cipriani dio su vida por él para que él pueda intentar escaparse de la isla de Santa Elena que hermoso lo voy a dejar ahí porque si no cuento el libro entero no que hermoso y yo siento que la gente conecte voy a decir Marcelo ya el final de Titanic ya lo sabemos no me cuento ese final de Napoleón entonces pasan muchas cosas dentro de la historia yo no conté todo conté a grandes rasgos pero para que la gente que tenía ganas de conocer la historia sepa cuál es la verdad de este ser qué hermosura Marcelo no podía cerrar mejor nuestro live yo sé que hay muchos temas que quedan así como por entre el tintero y nos encantaría poder estar compartiendo de verdad toda esa información que nos das con tanta yo le sumaría algo con tanta humildad y en el amor porque siempre hablas con un amor y una paz infinita pero yo pienso que nabulio Napoleón como bien lo habías dicho su nombre real no solamente nos dejas este live con ese legado hermoso del líder de la estratega no con ese hombre prodigioso justo que de pronto tilgaron algunas veces de loco pero que lo que estamos hablando aquí en este momento es realmente una historia que no se nos había contado y apenas tocamos la puntica del iceberg así que esa es la gran invitación tú como gran embajador en este caso de Gerardo quien te ha dado ese aval para que puedas hablar de su libro y para quienes se sumaron al final su libro que es Napoleón Bonaparte el secreto mayor guardado lo puedes conseguir en Pastadura en Amazon así como está también el libro de Marcelo así que vuélvelos a mostrar Marcelo porque estoy segura que hay muchas personas detrás del espejo que es tu libro hermoso espectacular y el libro de Gerardo Napoleón Bonaparte su camino ambos están en Amazon y ambos los que tengan ganas de conectar con los libros me pueden escribir a mí o por lo que necesiten o por lo que me quieran contar yo respondo cada uno de los mensajes porque es parte de mi misión saben la gente que me conoce que respondo absolutamente a cada una de las personas con mucho amor con mucho respeto con mucho cuidado porque es parte de mi misión conectar con cada una de las almas y lo que necesiten conecten conmigo que me hablen para eso estoy y si Napoleón estaba loco bienvenido al mundo de los locos claro me gustaría estar tan loco como Napoleón la verdad que me gustaría estar tan loco como Napoleón nos gustaría que sigamos ese camino ese camino de la luz ese religar con esas almas que están dando en este momento ese salto cuántico y del cual podemos acompañarlos como bien dices tú Marcelo en esos encuentros hermosos en que unimos almas con almas para poder hacer ese gran salto y seguir en conciencia no me queda sino decirte gracias 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 como siempre por tu sencillez por llevarnos un mensaje claro y contundente y a quienes se suman hoy que te dan todos esos abrazos a distancia te mandan porras como decías en Colombia de verdad que gracias por esta locura que nos acompaña claro gracias gracias primero a vos Letriz por tu calidez por la manera exquisita que tenés de poder dialogar por ser tan respetuosa tan cálida es un placer poder hacer encuentros con vos con todo mi corazón como fue el primero y este segundo también y a cada una de las almas que estuvieron escribiendo muchas conocidas gracias día a día por tanto amor porque sin ese amor a veces es difícil mantenerse así alto entonces yo doy lo que recibo yo me expando con lo que me expande que es el amor entiendo que no hay otro camino hoy que es abrir el corazón con mucho amor ayudarnos entre todos darnos la mano para que este despertar sea más sencillo estamos viviendo un momento único en la historia de la humanidad comenzamos a vivir un momento único en la República Argentina desde aquí desde Argentina comienza el renacer de la humanidad el despertar de la conciencia y esa es parte también de mi gran misión que se empieza ahora Argentina debe despertar con mucha fuerza con mucho amor para poder hacer que ese faro de luz que es Argentum que es Argentrina con su llama Trina encendida que hermoso ilumine a toda la humanidad siendo uno y que podamos despertar conciencia y ahí no es Marcelo solo tenemos que ser todas las almas que tenemos que iluminarnos tomados de la mano yo intento humildemente dar el primer paso pero necesito que todos nos demos acá Marcelo solo no puede hacer nada estamos todos todas las almas que estamos hoy acá encarnadas todas las almas que encarnamos aquí en Argentina vinimos a esto a ser punta de lanza de acá llega la luz del despertar para toda la humanidad entonces por eso hay tantos seres que han estado con el Maestro Jesús en aquella época que hoy han decidido encarnar acá para continuar con el camino el Maestro Jesús que nos decía religuesen en el puro amor crístico vayan a sus corazones el corazón es su templo eso es lo que tenemos que hacer hoy y acá estoy para acompañarlos todos juntos y que despertemos conciencia para que esta humanidad del salto que se merece y que vamos a dar estoy seguro que esta vez va a ser gracias gracias Marcelo gracias a ti por tus palabras te quedas en el corazón en el mío y en el que todas las personas que hoy nos acompañaron en esta tarde y noche argentina y en esta Colombia hermosa que también quiere acogerte con todo el amor por ese mensaje de paz y de luz somos uno somos uno así es así es de verdad que hermoso así que un abrazo un beso enorme y a quienes estuvieron con nosotros un abrazo cálido fuerte fuerte con todo mi amor por una noche más maravillosa y gracias por el regalo que nos dejaste de Napoleón Bonaparte y a Gerardo que seguramente nos va a escuchar después gracias por tu luz y gracias por entregarnos ese mensaje gracias así es y prepárense para el segundo libro tuve la posibilidad de que me leyera algunos capítulos y agárrense porque lo que viene es aún mucho más potente así que esperá este año que viene en el segundo libro la segunda parte gracias bella noche para todos besos y gracias Marcelito un abracito gracias somos uno somos uno gracias somos uno